Con la excepción de esta sorpresa, la edición número 96 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas concluyó en su mayor parte como se esperaba. Oppenheimer, la película biográfica sobre la carrera para construir la primera bomba atómica, arrasó en los Oscars con siete premios, incluyendo el prestigioso trofeo a la mejor película. El actor irlandés Kylian Murphy ganó el premio a Mejor Actor por darle vida al físico teórico. Hemos hecho una película sobre el hombre que creó la bomba atómica. Para bien o para mal, todos vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicar este premio a los pacifistas de todo el mundo. Mientras que el cineasta de la película, Christopher Nolan, obtuvo el Oscar al Mejor Director. Por su parte, Pobres Criaturas, obtuvo el segundo lugar con cuatro premios, incluido el de Mejor la actriz para Emma Stone. Se me ha roto el vestido. Creo que ocurrió durante I'm Just Can. Estoy segura. Se refería al acto musical de Ryan Gosling en el que participó el legendario guitarrista Slash y Wolfgang Van Halen. Esta carrera se había considerado una de las más reñidas con Lily Gladstone, nominada por Los Asesinos de la Luna, ya que la posible victoria de Gladstone la habría convertido en la primera actriz indígena estadounidense en ganar un Oscar por su actuación. En las categorías de actores de reparto Robert Downey Jr. de Oppenheimer y Devine Joy Randolph de The Holdovers consiguieron su primer Oscar. Siempre quise ser diferente. Ahora me doy cuenta de que solo necesitaba ser yo misma. Les doy las gracias por verme. Veinte días en Mariupol se llevó el Oscar al Mejor Largometraje Documental, mientras que Barbie obtuvo solo el premio a la Mejor Canción Original. Por otro lado, Los Asesinos de la Luna no consiguió llevarse ningún galardón. La estatuilla dorada que se le entrega a los ganadores tiene un valor de alrededor de 400 dólares según estimaciones no oficiales. Sin embargo, si un ganador quiere venderla, debe ofrecerla primero a la academia por un dólar antes de poder hacerlo. Aunque la velada estuvo marcada por aplausos y buen humor, la realidad de los conflictos internacionales como la guerra entre Israel y Gaza resonaba tanto en la mente de los asistentes como en la de aquellos que protestaron fuera del teatro durante la ceremonia. Desde Hollywood, Stephanie Martínez, Voce América.